Bienvenidos a la Nota Positiva de Gramov TV, una iniciativa por parte de los embajadores de Vía Lado, Ecuador, Grupo Juventud Sin Límites y Gramov TV. Realizaron el primer curso Taller Vacacional de Cine con niños de 9 a 12 años de edad en la ciudad de Quito, barrio Yanahueco, donde se divirtieron y aprendieron cuál es el proceso para generar una película. A continuación vamos con uno de los trabajos realizados por el Grupo de Cine Vacacional. La Nota Positiva La Nota Positiva de Cine La Nota Positiva de Cine Había muerto una niña porque se había desmoronado. Arriba, allá, hubo... Se había desmoronado una parte de la quebrada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.